como coño todo ha sido un sueño de antonio refines fue así un sueño estaba durmiendo en mi cama con esta mano el juego está por comentar todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de no puedo pasar con yo pero tengo miedo tío el de la cuerda es el que tenía miedo porque te digo sea yo rápido le doy pero no al nivel de estos quedan con dos manos si podemos con full champion podemos con esto hostias que es igual ella y aquí se queda uno sin jugar sabes imaginas que me dejan pasar a mí son 85 sin par no sé ve de último por si acaso no hombre no bienvenidos todos al quinto juego este juego se jugará en equipos todos los jugadores deberán formar equipos de 10 personas solo tienen cinco minutos me voy con esto se me quedo en plan solo hostia como está guapo es poca broma está muy bien hecho esto tío está guapísimo está guapísimo rezar chavales se acordáis de los rezos de las betas puedes dejar eso al final me va a gustar el puto minecraft tío de verdad yo me pongo atrás del todo o qué los más debilis son atrás no supuestamente en la cuerda vamos vamos chavales hostia se ve ahí eh mira 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 se ve todo tú es el equipo el 1 contra el 7 no este no se lo choca se lo choca hasta aquí no se lo choca se lo choca hasta aquí qué mal rollo tío fua chaval por qué no lo vemos hostia qué guapo hostia esta manute esta manute esta manute que guapo que hostia el puto minecraft es la polla me encanta el minecraft al final me va a gustar está ganando el equipo este está guapísimo tío no no mira la mira la flecha roja eh van ganando el equipo de no sé quién está ahí tío fua chaval van a ganar eh ganan estos no entonces hola qué guapo han volado espursito no forma el manute tú pues zorman tiene que tener el dedo rápido eh quién ha ganado quién era el otro equipo han volado chaval han puto volado han volado el pereira ha sido pereira vamos a mamar a ver guau chaval preparad el culo eh el culo pretísimo no hay que darle a la S o si al final dijeron en el disco en general que sí es clic derecho solo creo eh ponen muchos que han apretado la S y se han ido a cuenca eh lo que no no hay que evitar lo que no hay que evitar el culo de la S y se ha ido a la S y se ha ido a la punta de la S y se ha ido a la S. Se va, no hay que darle la S Sí, sí hay que darle la S Nos revientan Nos revientan Nos están reventando Nos revientan Es que se va muñeco, tío Es que es pillado para atrás Vamos, hostia Que me voy, que es que me voy Vamos para atrás Te vas para atrás Estamos perdiendo, tío Dale, coño Estamos al limite Vamos a la verga Nos están reventando A la verga Se han perroto el culo Pero bien Buah, chaval Los jugadores 87, 85, 43, 128, 148, 177, 135, 79, 8, 11 y 13 han sido eliminados El equipo ganador Por favor Desciendan de la torre Y regresen a la sala blanca Estamos contra Keroro, tío O sea Contra Keroro, tío Yo me he dejado el dedo, tú Me he dejado el dedo, te lo digo Pero es que la S se movía el muñeco raro, tío Hemos intentado, tío Nos ha tocado el Keroro Que es el otaku El Keroro Y esta prueba es la que os decía Que estaba jodida la cosa Y hemos muerto, chavales F en el chat Bueno, hemos durado, eh Hemos llegado al cuarto día Está muy bien Ha estado guay Ha estado guay, tío Ha estado guay, tío Le he dado un poco he podido, tío A toda hostia Ha estado bien Ha estado guay Gracias, guapos Se viene torta Oye, pues el Minecraft me ha gustado, eh Poca broma Está muy guapo he hecho esto, tío Nos ha tocado el equipo más chungo, tío No creo O sea, no sé Mañana al médico con el derro Que va, que va